Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Elliot Crypto Corner. Para conocer todo sobre cripto y suscribirte a nuestro canal, asegúrate de ver nuestros vídeos y suscribirte y compartir nuestro canal. En cuanto al CoinXRP, hay dos escenarios. El escenario 1 es que hemos alcanzado nuestra caja objetivo entre 42 y 38. Y tenemos la oportunidad de ver un movimiento ascendente de nuevo. Sin embargo, XRP tiene un movimiento alcista de B, por lo que somos cautelosos y seguiremos de cerca los gráficos. Encontramos difícil contar los recuentos de XRP. Y hay muchas situaciones a considerar. Nuestra estrategia es tomar acciones paso a paso y no enfocarnos demasiado en la imagen general. Siempre cuando no superemos los 53 centavos, creemos que XRP permanecerá en un rango. Vemos la posibilidad de un triple fondo alrededor de los 29 a 30 centavos. Y creemos que este es el fondo para XRP. Si hay más ventas, podríamos considerar acumular en ese nivel. No olvides darle like y suscribirte al vídeo. Y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.